Hola, hola ¿Cómo están? Espero que estén súper bien aquí con un nuevo video con ustedes, Yasmín Eh... Miquita Eh... Anita Eh... Mirnita Miren que les estaba explicando a las cipotas, ¿verdad? Denme la manita Yasmín, les estaba explicando a las cipotas Ajá, ¿el qué? ¿Quién? Yo les iba a tener un... No sé si han visto, un juego extremo, de esos que se pasan por aros, que se pasan por llantas, que se saltan ajá, que suben Miren que yo esta escalera les iba a poner para arriba de la lámina, y les dije van a tener que subir y bajar y pasar un montón de llantas que tengo ahí arrimeradas extremo, pero vi que me dían todas doloridas así, porque siempre se van al gimnasio y dije yo no, sería muy pesado Lo hubiera puesto Sí, muy cruel Lo hubiera puesto Para la próxima, le voy a poner allá, le voy a poner un listón rojo y un listón azul se van a tener que subir el equipo rojo y el equipo azul se van a tener que subir a la escalera, ir a caer el listón venirse a pasar la llanta jalar una llanta por allí pasarse la llanta por allí subirse al lomo también subirse al lomo ajá pues madre yo tengo fuerza aquí agarrando señal carnal el espacio el espacio se van a ocupar todos los largos allá vamos a poner la llanta vamos a poner la llanta vamos a poner que de ese muro vamos a voltear atacar parada así, en pura rama pero tenés que tener los tirros tirros para ponerlos así una indita de ese maquillaje de ese delineador ajá ajá no, mejor así tire de ese este carbón ya al ladito uno se unta los dedos y aquí así bien cabalito queda ajá ajá sería bueno sería bueno ¿sabes qué Anita? ¿qué? yo estaba pensando en unas cosas y ahorita que dijo la vijita de este bono de india se va a vestir no de amapache de amapache no, de apache de apache si conocen los apaches este son los inditos ajá son los inditos que salen en México así y con una mini voladita aquí que solo metanme la torta que solo metanme la torta ajá que solo metanme la torta y aquí ajá que solo metanme la torta ah pues de apache no 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 pero de hecho es así quiero venir así que solo me tape el así el rabo el rabo el rabo el rabo no pero me tape así pues yo le quiero que me tape aquí el ring que se le vea el de la vijita ajá o sea no enseñar pero que me tape hasta aquí ese ring pero que si le hace así se le ve todo se le ve el rabo no le voy a hacer así la vijita dice voy a venir con un vestido aquí que se ve que no se me vea que se me vea el rabo digo no que me tape el rabo me tape el rabo dice vijita entonces ese es el puro fundillito así si es de que porque ya por cuestiones de que la gente es muy lujuriosa no porque he visto unas camisas que son transparentes así de las ralitas a que se le nota todo y aquí plum dos boladitos en las chiches y sin brasiel ajá 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 sí pero no pero eso no es una cosa donde el diablo ajá sí porque la gente todo se le cae viendo uno sí 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 ajá y muchos lo discriminan ajá yo recuerdo cuando me comencé a tatuar te discriminabas desde que me subí el bus y que dicen que cuando tienen tatuajes son el panaderro el panaderro el pan no es el pan no es el pan no se que era el panaderro sí así me quedaban bien cuando me comencé a tatuar y más que cuando me comencé a hacer lo grande para él es que yo siempre me gustaba el uso de la enchorada sí ajá vaya bien de la hipota ay no allá va la nita tatuada la nita la bicha esa que aparece ya saben que ya tú quieres o te aparece la bicha qué barbaridad así dice así dice la gente así dice la gente es que la gente acá la gente es muy discriminatoria en todo el mundo pasa eso en todo el mundo porque me dice que incluso un día yo estaba yo mmm donde estaba ay en Acajutra estaba yo en Acajutra haciendo un mandado verdad que tenía que hacer cuestiones ahí personales ustedes me entienden? ay no no ustedes pues entonces miren que era una señora y algo señora estaba amamantando a su bebé va pero grande esteta bien la bicha entonces mira bichita no pero bien así o sea vaya entonces y estaba amamantando a su bebé pero como el pecho era bastante grande entonces la gente la ve así como o sea como bicho raro pues yo digo si es algo normal que le de de comer a su hijo ni modo que le muera de hambre el bicho no demasiado bueno pues vamos a ver vamos a hacer con el juego primero vamos a pegar pape la tijera y después vamos a ir en pared para dejar piedra pape la tijera ah pues no me voy a poder tirar el homo a la Mirna jaja jajaja se salvó si porque si no ya imagina como que de esos de esos de esos caballitos cuando le ponen la gran cara es que hasta ahí cuando vean lo pobrecito vaya y que más? vaya vamos a pasarnos el aro así en cadena en cadena sin sentarse las manos después vamos a ir a reventar los dos globos así y despues me vas a venir a tumbar no me vas a aventar es que yo me emociono al ver cosas grandes y despues van a venir a darle vuelta a los vasos y a recogerlos con el palito ponerlo aqui y la otra compañera va a armarlo despues van a salir las dos osea que si uno la correa la otra la arma si si ya despues se van a comer los dos maizmelos cada uno yo me estaba trabando y porque puso dos alas aqui si es uno va pero la seña la seña que de ahí se va a iniciar dentro del área ah vale si cierto vale que me pasen va a tratar va a tratar va a tratar eh oysen oysen no eso no mi hijito no te hace ya ya uno que si no vamos a hacer chantuchula mire uno dos tres no te lo saque no te lo saque no bajenlo y como ah 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 no amarran no amarran vamos 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 van vamos manita aquí aqui Anita Tómala, tómala Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tómala y deja Mártelo, bártelo Eso Tómala, tómala Vamos, no pierda el ritmo No le rías Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga El chacho con la mano lo puede Vamos Vamos, vamos Me duele las piernas Vamos, tijita linda Usted puede Vamos, Jasmín Usted puede Vamos, Jasmín Es que el palo está muy cortito No lo voy a agarrar Ya no comieron Ya no ganaron No ganaron Pero es que el globo se nos soltó Es que yo ando la muela cordial Que me está saliendo Y a la hora de entrar el globo aquí Se metía todo el aire bien raro Sí, de verdad, de verdad No le importa lo que usted sí, de verdad No le importa lo que usted sí, de verdad No le importa lo que me duele la cola Solo el helado ¿Qué me dices? No le importa lo que usted sí, de verdad Me está saliendo A mí también, hace poco me salió un cachito Yo igual solo una puntita A mí no A mí no Estamos jóvenes Yo creo que tengo que ir a sacármela Porque a mí me está saliendo Me molesta porque la gente se la saca Porque a mí me está saliendo Pero a mí me está saliendo panda Pero que feo la sacan Ay, no Tengo que ir a sacármela Porque a mí panda me está saliendo Eso sí es feo Ve cómo le sacan Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Como le abren Ahí le abren Le rejan Que va a pensar Que lo van a cortar Y que no lo van a hacer Mire, Mirnita Sí, va a quedar Pero primero te meten anestesia Primero la inyección Con inyección Con inyección Inyección Con inyección Con inyección No, pero siente Que aquí le vas a leer A uno A la nariz Ay, no ¿Usted cómo sabe? Porque ella me fue a sacar Un diente Un día Pero no es como una muela Que a tal hay gente Que la muela Le cae la boca ¿Cómo le va a caer la muela? La boca Como le va a caer la boca Biquita No, porque está agonzada De acá Y hay gente Que se le destraba Es como Ah, vaya Venga, te cae Se las agarran Y se las empujan Así No, pero se las destraban Usted ya ha visto eso No se las destraban Para ponerles Ese estuvo Que le meten aquí ¿Para qué, mami? Para que respire Para el espacio Ajá Me van a hacer Y me desmaye Cuando a veces las entuban Cuando entuban A la gente Yo estoy muy débil Que feo Cuando estaba trabajando Con la doctora Me dijo que supuestamente Cuando la gente se destraba De acá Se le da un ¿Cómo se le llama? ¿Masaje? No Una pastilla Una pastilla Para relajante ¿No? Un relajante Ajá Y lo pone contra la pared Y se la pone Contra la pared Contra la pared Esta mierda La pone contra la pared Y este Y la agarra O sea, la agarra así Y se le empuja así Amor Lo que tiene de chiquita Lo tienen de pica La dos La dos La dos Yo bien Lo que tiene de chiquita La mira es la que empieza Esa cosa No, miquita Yo no No, porque yo Yo no No, porque usted dijo Se le empujan Dijo usted Ella fuera que dice Que se le empujan De asombra Porque imagina que Vamos a hacer una demostración La pared Imagina que lo topen así Furioso Peba No, miquita Si no Furioso Así Que la topen Así en la pared Miren Todo tranquilo Y después Que se la metía Que se relaje Que se relaje Ay, que se relaje 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 Me va a relajar Mientras Que se relaje Queda ya con la vikina Bueno, esto fue lo que les ha gustado el video Hasta aquí Los despedimos Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí